Marketland Puedes ir de pesca conmigo, contigo?, conmigo ¿Puedes ir de pesca conmigo?, contigo, conmigo No, no puedo ir contigo, no puedo ir contigo Yo quiero ir de compras, de compras, de compras Yo quiero ir de compras, de compras, de compras Puedes ir de compras conmigo. Contigo? Conmigo. Puedes ir de compras conmigo. Contigo? Conmigo. No, no puedo ir contigo. No, no puedo ir contigo. Yo quiero ir al cine, al cine, al cine. Yo quiero ir al cine, al cine, al cine. Puedes ir al cine conmigo. Contigo? Conmigo. Puedes ir al cine conmigo. Contigo? Conmigo. No, no puedo ir contigo, no, no puedo ir contigo Gracias por ver el video.